¿Qué dividir? 32 3,2 entre 0,08 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál tiene más decimales? Este no ¿Cuántos tiene? 2 Pues corro la coma 2 en este y 2 en este Si corro la coma 2 en este ¿Qué número me queda? Pues esta división es la misma que 320 entre 8 Que es 40 No hace falta que la haga Vamos, que la escriba 4 0,45 45 entre 0,03 ¿Cuál tiene más decimales? Los dos tienen el mismo, ¿no? Número de decimales ¿Cuántos decimales tiene cada uno? Pues corro la coma Dos lugares aquí Que es lo mismo que multiplicarlo por 100 Y corro la coma dos lugares aquí 45 entre 3 15 Uno más chulo 0,63 entre 0,7 ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? Dos Uy, este no me ha salido bien Sí, sí me ha salido bien Dos Me queda 63 No, no me ha salido bien Vamos a poner aquí un 3 mejor Y aquí dos Entonces, ¿qué número me queda aquí? ¿Eh? 3 No Si aquí he corrido la coma dos veces 30 63 63 entre 30 Cabe a 2, ¿no? ¿Cómo que no da exacto? No, no da exacto Me queda 3 Bajo otro 0 Y 30 entre 30 Pongo la coma aquí Es 1 2,1 ¿Vale? 4,625 Entre 8,25 ¿Qué hago? Si la paso aquí dos veces Me queda 462,5 Y aquí 825 ¿Cuánto es? 462,5 Entre 825 No cabe 0,5 Aproximadamente No voy a seguir haciéndolo A mí lo que me importaba era Lo de los decimales Yo